Música Bueno, estamos en la ciudad de Las Granales Vamos a ver Teatro Ciego Un viaje a ciegas, se llama La Hora Vengo, sudo de las funciones Pero esta me la recomendaron Especialmente, así que aquí Me ves tempranito en la fila Me dijeron que es como que te abre Otro panorama, lo que es El teatro Música Música Recién salgo de ver La función de Teatro Ciego Me pareció buenísimo esto de estar Realmente a oscuras durante un Largo tiempo y empezar A construir imágenes a partir de los Sonidos, de los olores Y podías sentir lo que pasaba Como que ibas viendo el bar Todas las cosas que pasaban Me quedé muy impresionado Qué otros sentidos tenía Y que no sé valorar Porque uno siempre maneja Todo con la vista Estuvo buenísimo Así que gracias Teatro Ciego No sé ¡Gracias!